¿Por qué lo pausa cada 3 segundos para hablar? Pues porque es una reacción imbécil Si quieres te paso el link que lo ves tú solo, tú solito Y reaccionas tú, estúpido No te metas en una reacción si no quieres que lo pare Juan del Anistado Islas Vlog Hermano, ¿estás listo, güey, para responder las preguntas de Islas Vlog? Yo veo que siempre reaccionas a mis videos local Agradezco con el alma, güey De nada De nada, eh Sí, a ver, me siento en una posición un poquito A ver, ¿tú has visto las reacciones alguna vez? De nada Una que otra Yo suelo ser muy tajante con algunas respuestas de la gente Desde aquí no sale Espero que te dejen y te rompan el corazón en un futuro ¿Qué verga? ¿Qué verga con ese pendejo? Eso voy a decir yo Cuando Juan aparece a contarle las preguntas ¿Qué verga con ese pendejo? Entonces ahora quiero no decepcionar a nadie Lo intentaré Ya me decepcionaste ¿No me decepcionarás? No me decepcionarás Vamos con la primera pregunta Vamos empezando así como de leve A mayor ¿Podrías por favor dar un dato curioso sobre tu persona? Un dato curioso sobre mi persona Un dato curioso sobre mi persona Güey, genuinamente creo que no hay nada que ustedes no supan de mí Un dato curioso sobre mi persona Güey, saben absolutamente cada cosa de mí Me encanta comer todo crudo Me encanta comer todo crudo La masa cruda Todo crudo Me encanta lo crudo Me encanta todo crudo Literalmente cualquier cosa La masa de las salinas La masa de las salinas de hot cakes Crudo Masa de galletas Crudo Spaghetti Crudo Me encanta comer todo crudo Me fascina ¿Qué puedo comer? Estoy jugando el Esmerald Tengo mucho talk O sea, a mí las cosas Yo también Yo también tengo mucho talk Mucho Que están fuera de su lugar O cuando algo está desordenado Me enojo Les voy a decir que me da talk a mí La forma en la que la gente habla Me enoja muchas veces Como ¿Cómo explicarlo? Es que esto no lo quiero decir Porque no me voy a poder explicar Y va a sonar raro Pero tipo Si yo escucho a alguien hablar Y hace como una pausa rara Y luego para volver a hablar Hace como un sonido Ahí sí me enojo Como si alguien hace Y bueno Ya me enojé ¿Sabes? Tipo Ese Ese O sea Me enoja Me enoja las pausas Que hace la gente cuando habla Y que en esas pausas Haga sonidos raros Que no queden Con la conversación Mi talk es la gente Que habla en otro No es con su asento natal Dale Un putazo me dolió menos Me hace mucho ruido eso La verdad es que yo también Soy un poquito así Con tu pareja Tienes problemas Porque yo la gente Tengo muchos problemas Pensé que le iba a decir Yo también soy un poquito así Con tu pareja Como que alguien le daba talk La verdad es que yo también Soy un poquito así Con tu pareja Tienes problemas Porque yo la gente Tengo muchos problemas Con mi pareja Tengo problemas Bueno yo creo que Mi principal problema Con mi pareja Es que Le encanta Esconderse Le encanta estar escondido Tanto así Que llevo Pues casi un año Sin Encontrarlo De lo bien que se esconde Pero es divertido A ratos Me divierto jugando Yo no me escondo No yo no Pero él como que No se deja ver mucho No le gusta No le gusta socializar Ni conmigo Entonces pues A veces puede ser un poco harto Como que a veces digo Bueno ya Quiero cenar con él Quiero hacer un poco Con él Y él No sé dónde está Miro abajo a la mesa No está Miro en la otra parte del mundo No está Sí pero aquí Las cosas son privadas Y más ese tema Entre un hombre y una mujer Referente a este tema Sí Yo soy muy ordenado Ella cada vez lo es más Pero cuando nos casamos Ah ok O sea si tiene problemas Con su pareja Respecto al talk Ah ¿Quién te dio plantón? Ok Yo con mi pareja No tengo problemas De esto de cuando la gente habla Porque como se esconde tanto No hemos tenido la oportunidad De conocernos Sabemos si fue un tema De no man Ayúdame tantito Yo también tengo que decir Que yo soy muy organizada Bueno si ven todo aquí En mi alrededor Se lo cuestionarían Pero yo no podría casarme Con una persona desordenada No Si sería un problema Si sería un tema de discusión Siguiente pregunta hermano ¿Me podrías decir por favor Un sec Perdón Con todo el respeto Con todo el respeto Qué bonita sonrisa tiene Juan Qué De verdad Qué bonita sonrisa tiene O sea No solo los Tipo Tiene una Te tapas la cara O sea Con la cara también es bonita Pero me refiero Tiene buena sonrisa O sea me gusta mucho su sonrisa La de Ari más Por favor Un secreto Del lugar donde trabajas Un secreto Del lugar donde trabajas El secreto Del lugar donde trabajo Es que también Le encanta esconderse Entonces todavía No encuentro Eh Ni a mi novio Ni el lugar donde trabajo Porque yo creo Que los dos están juntos Tipo en el mismo lugar Y no he buscado bien por ahí Pues todavía no los encuentro Bajo Es secreto Es secreto Venga tu madre Y me van a quitar el contrato ¿Qué haces algo malo? No lo digas En la plataforma donde trabajo Creo que el secreto Menos secreto Es que No es un lugar para crecer ahí Mejor crecer por otros lados ¿Sabes? De que TikTok YouTube Tinder Sí Me super sirvió Me sirve mucho Gracias ¿De dónde viene Ese nuevo Influyente Ser de Twitch? Ah de Tinder No se puede Ah no se puede Es que no se puede ¿Me puede decir por favor Alguna anécdota Con algún famoso? A ver Sí Sí les puede decir Una anécdota Con algún famoso Y se los voy a decir Explícitamente Se los voy a Les voy a buscar fotos ¿Saben quién es él? Juan Pablo Villamil Integrante de la banda Morat Te amo Rogelio Ok Yo tuve Yo generé Una obsesión Por este hombre En 2017 Concretamente Cuando fui a verlos Cuando en 2017 Literalmente No eran nadie Y cuando digo nadie Es que los conocían En su casa Y El vecino de la cuadra De enfrente Tan así Que vinieron a tocar aquí A Pontevedra Gratis En una Como una feria Que hacen aquí Y vinieron gratis En 2017 Yo me aprendí Todas sus canciones Una mañana O sea El concierto era en la noche Bueno Yo en la mañana Me aprendí Todas las canciones Porque solo me sabía ¿Cómo te atreves A volver? Bueno Pues ese día Estuve yo creo que Cinco horas Me desperté temprano Para aprenderme Todas las canciones Y Llegué No puedo Es colombiano Aparte No sé Y llegué Al concierto Que fuimos las primeras En llegar Que fui con una amiga Una prima No dije que era Que era guitarrista Nunca dije que era guitarrista Gracias Entonces Fuimos Al concierto Y Qué feo se ve ahí Bueno No sé En ese momento Lo veía como El hombre más guapo Que ha pisado la tierra Literalmente Bueno Dejamos esto Y fuimos al concierto Y llegamos tan temprano No hace falta llegar Con muchas horas de anticipación Porque como nadie los conocía La verdad es que No muchos Iban a verlos Al final Luego sí No Pero tipo La gente no iba a acampar ahí Ni cosas así Llegamos súper temprano Estuvimos hasta adelante Ellos salieron a la prueba de sonido Yo estaba ahí Y yo Ay hola hola Les enseño una foto De cómo estaba yo ese día Vestida Asquerosa Me veía muy mal Yo es que era muy fea En ese entonces Pero yo estaba hasta adelante Y ellos empezaron a tocar Y yo notaba De verdad Yo notaba su mirada Fijamente En la mía Porque yo estaba Del lado Derecho Que era donde él toca Él se ponía del lado derecho El que cantaba Más canciones Se ponía en medio Y Simón Se ponía en el izquierdo Y a mí Por azar Desde el destino What the fuck Dan ¿Cómo te voy a estar mirando? No creo que sea Pedo el vato Ah Pedófilo Y es que Vas a ver Que yo tenía 13 años Pero bueno Entonces yo estaba En el lado Del lado Me tocaba Yo sentía su mirada Intensa Y yo le decía A mi amiga Wey Te juro que me está mirando Y me está sonriendo Y ella me decía Estás loca Wey Y yo Wey Te juro que es a mí Y me decía Wey Lo está haciendo con todos Porque wey Sonríe Y te ve Y me ve a todos Y yo Wey Te lo juro que es a mí Y en eso Le hago Wey Checa esto Le hago así Un corazón Así Pero aquí Ni siquiera Está marrida Y me hace Y yo Este en verdad No me pueden rañar Todavía por el ruido Entonces Uy me van a rañar Por el micrófono Perdón Entonces Yo ya era Nada más feliz Ilusionada Porque me había contestado Me había reaccionado Mi corazón Y luego Pues interactuamos Todo el concierto A base de miradas Y letritas Y Así De verdad Todo el concierto Así Yo me fui Segura De que este hombre Así como lo habían parado Así cantando Se había fijado en mí Que era Tenía 13 O 14 No me acuerdo Se había fijado en mí En una mocosa De 13 14 años Ok Menos de un año después Vienen a ver La Cruz Yo me encargo De conseguir boletos Que si doy un paso más Toco el escenario Ok Y voy ¿Qué pasó? ¿Cómo fui vestida yo? Con la misma ropa Que llevé Al primer concierto Para que me reconociera Ok Llevé El mismo suéter Que había llevado Porque yo estaba segura De que literalmente Él Me iba a ver Con sus ojitos Iba a decir Es ella La vida Me la puse en frente Otra vez Otra vez Y es mi momento Y es mi momento Para no dejarla ir Ok Entonces Fui literalmente Peinada igual Todo igual El pelo igual La ropa Todo igual Ahí estaba yo Hasta el frente Viéndolo Tenía al amor De mi vida Enfrente de mí Estaba viendo Esto Cerca de mí ¿Qué pasó? Que en ningún momento Me volteó a ver Literalmente Nunca volteó O sea Nunca hicimos contacto visual Le hice el corazón 80 veces Yo creo que hasta Me sacó el dedo O sea Tipo No hubo ningún tipo De interacción Y hubo un momento Donde la música Se paró La música se paró Ay mis cosas Bueno Y él estaba como Acomodando Su bello Baño ¿No? Este de aquí Y yo Aproveché Ese silencio Para Gritar Algo Que se lo corrió A verita A Merce Porque yo Obviamente Sabía Que me iba a ver Iba a reconocer Mi voz Que nunca En la vida Había escuchado Estaba Arreglando El baño Y Merce Grita No me da toco Las pausas Me da ruido Los Me dan toco Los ruidos Me dice No, no me dice Ojalá me hubiera dicho Grito Villa Cásate Con No ¿Qué fue? ¿Fue cásate Conmigo Fue cásate Conmigo Nunca hubiera Gritado Fue cásate Conmigo Esto fue 2018 ¿Ok? Villa Cásate Conmigo En ese momento Él estaba Arreglando Así su baño Ajustándolo Nunca se me va a Verar Como Levanta La mirada Como Porque había Porque yo estaba Enfrente de él De que La voz Había estado Donde yo estaba Tipo Del lado Derecho Levanta la mirada No les puedo explicar La cara Que este hombre hizo Ojalá 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 Yo pudiera Imprimirla Y enseñarla La mayor Cara de asco Que yo vi En toda mi vida La mayor cara De desprecio Que alguien Ha hecho Hacia mi persona No se puede Ni imaginar La cara Que puso Cuando escuchó eso Aparte que la cara Fue Ahí sí me vio Ahí sí me vio Entonces Yo pensé Dije Nadie se dio cuenta De esto Y mi amiga Me fui Me fui Me fui al otro lado Del escenario Yo no podía Soportar eso Yo A mí Fue Me rompieron el corazón Yo de verdad Juraba Que este hombre Me iba A ver Entre el escenario Iba a decir Es mi mujer La perdí una vez No la voy a perder Dos ni tres No pasó nunca Nada De hecho yo creo que Sí Ay es que es muy guapo Yo creo que Si le hubiera podido Tener una orden De restricción Hacia mí En ese momento Él lo hubiera puesto Pero yo Se los juro Por Diosito Santo Que Él fue El amor De mi vida Y estoy A día de hoy Todavía El año pasado Fue un concierto suyo Y no les puedo explicar La verdad Yo me vuelvo loca Es que es En el escenario Es muy Impone mucho Es colombiano Si te veo Ahora se enamora Ojalá A mi Merced De hace unos años Me hubiera encantado Pero no Ni caso me hizo Ay me encantaba Ay cuando era bebé Y no tenía barba Es que ahora ya Ya se ve Pues Ya se ve grande ¿No? Pero cuando era un feto Cuando era Así Cuando era así Chiquito Y sin barba Me encantaba Es fácil Conquistar A una mexicana ¿Por? Enseñanos fotos De todos Del concierto No No Tenían unos pelos No, no, no Y bueno Esa es mi historia Con un ¿Qué te digas? Y ahora sí Le voy a gritar No, ¿qué le voy a gritar? Espero Este clip Se guarde Cuando salimos Vamos a tener que entrevistar O le pasemos el clip Y yo Te baneé Por toda la vida ¿Ok? ¿Te gustan los dos con barba? No Hay que tener barba Y hablar con la voz gruesa No me gusta la barba Pero bueno Esa fue mi historia Anécdota con algún famoso Bueno, hace poquito me pasó Estaba en los estudios Warner Haciendo un tour El típico tour de Ah, y ahí se grabó La película de no sé qué Cuando de repente Llega un pelirrojo precioso Grabándose en selfie Y dice Oigan, ¿ustedes son un tour? Y nosotros sí Y dice el vato Ah, soy Stephen Amell Soy el de la serie de Arrow Soy el de Arrow Y estoy grabando un video Por el décimo aniversario Y nos quedamos de que Ah, hola, señor Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un saludo? ¿Yo? Juan Pablo Villamil Se tomó foto con todos nosotros Y lo subió a su Instagram Una anécdota de NPC Gold ¿Sabes? Es hermoso Es súper por esa pregunta Pero ahí te va Algo que te da pena de tu ex Pero jamás le dijiste Venga, tu madre También tengo que contestar esta Bueno Algo que me daba ¿Él la contesta? A ver si él la contesta La conteste yo A ver Es casi tanto No tengo una ex Que ya se me olvidó Pero A poco sí Ay, de una me daba pena A su familia Ok Pero o sea Hablaban, decían A la madre Qué fuerte Digo, le daba pena A su familia Uy No le gustan los hombres Con barba Algo que me daba pena De mi ex Uy, es que al final Yo andaba bien insulada Que ya nada me daba pena Eh Pena Del principio Que al principio Me daba pena Que Puede ser cualquier ex ¿No? Hola, Martín ¿Qué puede ser cualquier ex? Ok Pues bueno No es mi último ex Porque mi último ex De verdad No me daba pena Como casi nada Pero De otro ex que tuve De otra persona Con la que salí Me daba mucha pena Que Que Era muy Yo soy muy romántica Ok Pero él como que Cuando ya habíamos terminado Él seguía hablándome Y él era como que En su cabeza Me Es muy en concreto Una llamada Que tuvimos Cuando yo Lo estaba rechazando Por Milésima vez Y Y estaba hablando con él Y eran apenas Como los primeros minutos De la llamada Que yo todavía no le decía Nada grave Y así Bueno grave O sea nada De que no quería estar con él Y Y Y me contesta O sea Empezamos a hablar Y como que Él Dijo un comentario Y yo voy a empezar a reír Entonces los dos nos reímos Y luego dijo Uy Luego me dijo Tú también sientes Como el corazón Se te va a salir Del pecho Y yo no Hace mucho No me vi a hablar Estás siendo tan incómoda Porque yo estaba así Yo me había rido por el chiste Pero yo en la llamada Estaba así Y él como que En su cabeza Era de que Un Un Wow Estamos volviendo a conectar Para regresar Y yo No Me daba mucha pena Que muchas veces Malinterpretaba todo Y Y Qué emocionas Vlogs Sí Es la primera vez Que reaccionó Algo de él Y me dio mucho No sé Me dio mucha pena Me dio mucho cringe Me dio mucho Y más ganas tenía De dejar hablar con él ya Pero nunca Nunca diría que la familia De algún ex Me da pena Pobrecito Se metían mucho O porque Metichones Por ahí Ya Si lo llega a ver Cualquiera de mis exparejas No eres tú No eres Sí No Sí entiendo lo que dice Juan Lo entiendo Ya me había espantado ¿Cuál es tu mayor talento Juan Guarnizo? Mi mayor talento Tu madre Yo diría que A veces tengo facilidad En insultar a la gente Lo cual es un talento Sumamente destructivo Y terrible No Ojalá yo lo tuviera Cuando me toque La meta de madre Mi talento Yo siempre digo que Mi talento es deletrear Deletreo muy bien No me pidan ahora Que intente deletrear Ni que te ríes No es que no tengo De que se ríen Deletrear Pero por qué dice Que me conoce Deletrear leyendo Nunca he deletreado leyendo Bueno No entiendo De que se ríen Yo peligroso ¿Algo que no sepa tu mamá? Consumo crack No sé A ver Déjame pienso Ayudo a la caridad Y soy parte De varias fundaciones ¿Sí? No No manches Che desmadre Que desamor Dile algo Alguien Sin decir su nombre ¿Qué decía? Eh Algo que mi mamá no sepa Algo que mi mamá no sepa Ya he vendido varias fotos De mis pies Algo que mi mamá no sepa Que mi mamá sabe todo de mí No tengo una vida interesante Eh No es broma Es broma No he vendido fotos de mis pies No No he vendido fotos de mis pies ¿Yo qué sé? ¿Qué no sabe mi mamá? Mi mamá no sabe ¿Qué pedo? ¿Qué no sabe mi mamá? Mi mamá sabe todo Literalmente O sea No tengo algo Que no le cuente Eh Mi mamá no sabe Güey No hay nada No tengo ningún secreto No güey La neta soy muy buena hija Nunca No le he vendido en nada Mi mamá Sabe absolutamente todo No hay algo que ella no sepa Ya viste a la mierda Pendejo Ya Tienes hasta la madre Tú sabes quién eres Pinche perro Tranquilízate hijo Eso es lo único Ok Tengo que decirle Eh No No me he besado con chicas O sea Picos con mis amigas Pero eso Pues Tengo que decirle algo A alguien Sin decir su nombre Es que ya los conozco Y lo van a malinterpretar todo Así que déjenme pensar O sea En algo que ustedes No vayan a dar Por Por Supongo que te gustaba Un primo No me gustaba Ningún primo ¿De qué hablas? Sí Voy a O sea Literalmente Voy a decir cualquier cosa Y ustedes Pero Pero Ya déjame Ya déjame en paz Y madura Dibujo No es real Esta es la última pregunta Y esta es la agregada cultural Hermano Me gustaría conocer ¿Todos tenemos una frase de vida? Sí ¿Cuál es tu frase de vida hermano? Esta es bonita No importa Si es un mal rato Por Ah Mi frase Mi frase Mi frase Es Un día a la vez Muy largo O pequeño que sea Es un ratito Y va a pasar Y va a ser un buen rato después Pues si quieren al ratito Al ratito Bien 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 Buenísima Hermano Muchísimas gracias güey Y también quiero aprovechar El teléfono Y la cámara Bueno Tienes un teléfono Muchas gracias por reaccionar A los videos Me ha tocado muchísima gente Que viene güey Y me dice Eh brother Veo tus videos con Juan Guarnizo Ha sido un crecimiento exponencial Lo cual Te agradezco mucho hermano De corazón Déjame reaccionar a ellos Te rifas mucho Ya ves Me copiaste esa frase Pero si él lo dijo eso Él dijo algo un ratito No sé qué chingados Hermano Muchísimas gracias Bye bye Thank yous Dígalo, coméntale y comparte Me gustó mucho su video Qué lindo Le voy a dar like Ah ya lo tiene Me subestiman todo el tiempo Los dejo con el culo abierto Son un par de micho inquieto Cogían en la escuela